El reto para el sector turístico y para las autoridades de Quintana Roo en esta temporada de verano es el manejo de miles de toneladas de sargazo que se esperan recalen en las costas del Caribe. Autoridades informaron que, a partir de la segunda mitad de agosto, se esperan ocupaciones arriba del 85% en la región. Sin embargo, los dirigentes hoteleros ven un horizonte complicado por la presencia de una enorme cantidad de algas marinas que recalan en las costas de Quintana Roo, desde Cancún hasta el sur de la entidad, en la zona de Mahahual. La problemática del sargazo se presenta en todo el Golfo de México, incluyendo Texas, Mississippi y Louisiana, por lo que se deben presentar protocolos de trabajo que permitan la detección, recolección y uso que se le pueda dar al sargazo. El presupuesto destinado para solucionar este inconveniente es de 62 millones de pesos. Sin embargo, es preciso trabajar a futuro y establecer un programa permanente. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.